Imperativo, ¿sí? Bien, esto es para todo un repaso, ¿sí? Gracias. Bien, prestáis atención, Jani y Lili, ¿sí? Vamos entonces a la página 65, imperativo afirmativo, ¿sí? Vamos a ver primero los verbos regulares. Vamos a empezar con Luisela. Luisela, ¿quieres leer, Luisela, el verbo tomar, imperativo afirmativo? Bueno, excusa, Olga, para mí, el viejo. ¿Qué pasa? Para ti y Adriano, la página 58, esquema gramatical. Gracias. Hola, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Mi bien. Yo también. También. Estoy bien, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a trabajar con el imperativo, verbos regulares, afirmativos, ¿sí? Y empezamos con Luisela, el verbo tomar. Luisela, adelante. ¿Me escucha Luisela? Luisela, no te sentimos. El microfono. No, el microfono es ativo, no te sentimos proprio. Tú toma. Sí. Usted tome. Vosotros tomad. Ustedes tomen. Muy bien, Luisela. Entonces, tenéis presente que el imperativo de vosotros se elimina el infinitivo, la R, y se agrega la D. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Siempre, sí. Bien. No interesa el tipo de verbo. ¿Está claro? Bien. Vamos entonces con el verbo, segunda conjugación, R, Jani. Gracias. Señor Jani, adelante. Señor Jani, adelante. Ok, ok. Tú bebe, usted beba. Vosotros bebed, ustedes beban. Muy bien. Muy bien. ¿Has entendido, Jani? Sí. Bien. Vamos entonces, tercera conjugación, IR, Ángela. Bien, Ángela. Entonces, está claro que primera y segunda y tercera conjugación con vosotros se elimina la R del infinitivo y se la agrega la D. Sí. 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 Oiga, discúlpeme, tengo una pregunta. ¿Por qué en el tema solo hay los pronombres personales, tú, usted, ustedes y no hay nosotros, vosotros? Bien, porque todo eso proviene del subjuntivo. Ah, vale. Sí. Pero nosotros y vosotros se toma del presente del subjuntivo. ¿Sí? Vale, he entendido. Gracias, Olga. Perdón. Nosotros, dije, nosotros y ustedes provienen del subjuntivo. Sí. Sí. Sí, sí. Lo he entendido. Gracias. Muchas gracias. De nada. Vamos a los irregulares. Lili. Adelante, Lili. Aquí. Eccomi. Verbos irregulares. Sí. Tú pon, poner, tú pon, usted ponga, ustedes pongan. Venir, tú ven, usted venga, ustedes vengan. Sí. Tener, tú ten, usted tenga, ustedes tengan. Decir, tú di, usted diga, ustedes digan. Hacer, tú haz, usted haga, ustedes hagan. Salir, tú sal, usted salga, ustedes salgan. Ser, tú se, usted sea, ustedes sean. Ir, tú ve, ustedes vaya, ustedes vayan. Cerrar, tú cierre, usted cierre, ustedes cierren. Pedir, tú pide, usted pida, ustedes pide. Dormir, tú duerme. Dormir, tú duerme. Usted duerme. Ustedes duerman. Gracias, Lili. Muchas gracias. Vamos entonces. Una pregunta, Olga. Sí. ¿Por qué con el verbo irregulares no tiene el vosotros? Bien. Ahora yo les ayudo, ¿sí? Vamos a tomar un verbo irregular, ¿sí? Poner. Vamos a hacer el verbo poner, ¿sí? Venga, Roberta. Primera persona. Ah, irregular. Yo pon, no, pon, ponga y pongan. Perfecto. Entonces, nosotros pongamos. Pongamos. Vosotros poned. Vosotros poned. Vosotros poned. Ustedes pongan. Pongan, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está claro para todos? Entonces, agregáis el nosotros pongamos. Vosotros poned. Y ustedes pongan. Y ustedes pongan. ¿Está? Bien. Vamos entonces. Vamos a ver otro. El verbo ir. Moretti. Vamos a tomar a Moretti. El verbo ir. Tú ve. Usted baja. Ustedes bajan. Vayan. Vosotros id. Y nosotros vayamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, atención, ¿eh? Veto. Se podría decir que el imperativo, la segunda persona singular, es lo mismo que la tercera singular del indicativo. La segunda plural del presente indicativo. La segunda plural es el indicativo menos R más D y los otros son la misma del subjuntivo. Perfecto. Bien. La primera del verbo ir, el va sería el indicativo, ¿no? Sí. Es la tercera persona del indicativo. Exacto. Entonces, yo voy, tú vas, el va. Bien. Esto es regular, dice el V, porque es regular. Sí, sí, sí. Un momentito solo, ¿eh? Un momentito solo. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, la segunda persona del verbo ir sería del subjuntivo. Vaya usted. ¿Sí? Moretti. Sí, sí. Son irregulares. Si los irregulares son especiales. Primera plural, nosotros vayamos. Que siempre es subjuntivo. Del subjuntivo. Bien. Y vosotros, eliminamos la R del indicativo y agregamos la D. Ok. Sí. Vayan ustedes, proviene del subjuntivo. Subjuntivo. Los irregulares son un poco especiales, ¿sí? Gracias. Vamos con el verbo. ¿Qué otro verbo tenemos? Venir. El verbo venir. ¿Quién puede decir el verbo venir? ¿Está Tonino? ¿Tonino estás? Ecco, ci sono. Bien, Tonino. ¿Puedes decirnos el verbo venir en subjuntivo? Que es un verbo irregular. Sí, sí, claro. Allora, ven... ¿Tú? Ven. Ven tú, sí. ¿Sí? Ven... 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 No, venga, vengas, venga. Vengamos, vengáis, vengan. Bien. Eh, Tonino, venga usted, ¿sí? Vengamos nosotros, que proviene del presente del subjuntivo. Y vengad vosotros, si aggiunge la dica. No. Venid. Venid vosotros. Venid vosotros. Quindi, scusa, Olga, per riassumere, il cambiamento di cui tu parlavi, la R dell'infinito sostituito con la D, vale sia per i verbi regolari che per i verbi irregolari. Esattamente. Vale per tutti, quindi. Sí, sí. Va bene, grazie. Sí, sí. Bravo, Tonino. Estudio. Bien, ¿habéis entendido? Pero esto es exactamente lo mismo que en italiano, ¿no? Bien, vamos entonces. ¿A quién le toca? Vamos con el verbo hacer. ¿Está Adriano? Adriano. Sí, estoy, estoy. Estoy. Estoy, estoy. Bien. Haz el verbo hacer. Hacer. Yo hago. Tú haga. Hacer. No. Yo hago. No, no, Adriano, hago es presente indicativo. Estamos con el imperativo afirmativo. Allora. Hacer, allora. Yo hace. Haz. Yo hace. No, no, no. Tú. Hace. Yo hace. No, no. Estoy escuchando. El imperativo no ha la primera persona sin... A ver, un momentito, Adriano. Vamos, vamos, damos una mano a Adriano. La primera persona, el tú, Moretti. Haz. Haz. Tú haz. Bien. L'interativo no ha la primera persona singolare. Parte de la segunda. La segunda, perfecto. Perdón. Tú haz. Tú haz. Ustedes haga. Usted haga. Ustedes hagan. Y vosotros. Adriano. Sí. El imperativo haz tú. Porque es irregular. Sí. Haga usted. Haga usted. Y hagan ustedes. Haced vosotros. Bien. Hagamos nosotros. Haced vosotros. Hagan ustedes. Sí. Sí. Bien. Vamos, Fabrizio. ¿Está presente, Fabrizio? Estoy a ti. ¿Estás presente? Bien. Estoy a ti. Y siempre los verbos irregulares que son un poco más difíciles. El verbo tener. Sí. Tener. Eh. 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 El imperativo afirmativo. Sí. Eh. Eh. Tú ten. Sí. Eh. Eh. Usted tenga. Sí. Y ustedes tengan. Tengan. Bien. Entonces. Usted tenga. Nosotros. Tengamos. Tengamos. Vosotros. Tener. Tener. Vosotros tened. Eh. Tener. Sí. Tened. Tened. Y ustedes. Tenga. Sí. Bien. Pinucha. Pinucha. Pinucha no está aquí. Bien. Hoy no está presente Pinucha. No está hoy. Hoy no está presente. Bien. Y es con el niño. Está con el niño. Está con el niño. Fiorella. Te toca a ti. Fiorella. El verbo pedir. Fiorella. Fiorella. Sí. El imperativo afirmativo a partir del tú. Porque. Sí. Es una orden. Adelante Fiorella. El verbo pedir. Pedir. Pide tú. Pida usted. Y pidan ustedes. Sí. Y nosotros. Nosotros pidamos. Vosotros pidáis. Ellos. Ustedes. Pidan. Bien. Fiorella. Pedid. Pedid vosotros. ¿Cómo? Pedid. Pedid. Pedid vosotros. Sí, sí. Bien. Vamos entonces. ¿A quién le toca? Gianni. Sí. Le toca a ti. El verbo dormir. A partir de tú. Porque es un imperativo. Orden. Sí. Exacto. Tú duermes. Sí. Usted duerma. Sí. Nosotros duermamos. Durmamos. Durmamos. Vosotros. Dormid. Ustedes duermen. Sí, señor. Bien. Muy bien. Vamos entonces. Lili. Aquí le toca. Ángela, Ángela, Toni, Adriano. Vamos con Lili. Lili. Sí. El verbo. Cerrar. Tú cierra. Usted cierra. Nosotros cerramos. Y vosotros cerrad. Ustedes cierren. Bien. Un momentito, Lili. Es correcto. Bueno, Moretti, el verbo cerrar. Es regular. Usted estaba mirando el móvil. Lo he seguido. Bien. Solamente nosotros. Nosotros cerremos. Cerremos. Bien. Cerremos. Bien. Cerremos. Gracias, Moretti. Bien. Sigamos entonces. Hoy nos... Ah, Luisela. Tú, Luisela, has trabajado. Sí, he trabajado, Olga. He trabajado. Muy bien. Entonces, el verbo ir. Adelante, Luisela. El verbo ir. Tú ve. Sí. Usted vaya. Vaya. Nosotros vayamos. Nosotros id. Ustedes vayan. Bien. Nosotros vayamos. Vayamos. Nosotros vayamos. Es una exotación, ¿verdad? Vayamos al cine. Vayamos al cine. Id a la calle, vosotros. Id a la calle. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces, continuemos. ¿Algunas preguntas? ¿Tenéis algunas preguntas? No, ninguna pregunta. Pero, qué maravilla. ¿Qué es tú? Bien. Sí, esto. Esto es lo más difícil. El imperativo irregular. ¿Sí? Vamos entonces. Vamos con los pronombres personales de complemento directo. Vamos a empezar. Con Lili. Empecemos con Lili. Pronombres de complemento indirecto. Lili. Sí. Me. Aspetta. Me. Lo. La. Nos. Os. Los. Las. No, no, Lili. No, 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 no. Tienes que leer donde dice forma y posición. Sí. Forma. Te. Sí. Lo. La. Nos. Os. Los. Las. Las. Bien. ¿Puedes repetir, por favor? Me. Te. Lo. La. Nos. Os. Los. Las. Bien. Sí. Le. Le. La. La. Posición. Posición. Se colocan delante del verbo. Compró naranjas en la frutería. Sí. Sí. Opúre. Compró en la frutería. Bien. Con imperativo. Se colocan detrás del verbo y unido a él. Compran naranjas en la frutería. Comprayas en la frutería. Sí. Cómpralas. Cómpralas a él. Cómpralas en la frutería. Bien. Muy bien. Gracias, Lili. De nada. ¿Está Ángela? Ángela. Sí, estoy aquí, Olga. Estás. ¿Puedes repetir, Ángela, pronombres personales de complemento directo? Sí. Me. Te. Lo. La. Nos. Os. Los. Las. Se colocan delante del verbo. Compran naranjas en la frutería. Las. Compran naranjas en la frutería. Con imperativo. Se colocan detrás del verbo y unido a él. Compran naranjas en la frutería. Compran naranjas en la frutería. Sí. Bien, Ángela. ¿Algunas preguntas? ¿Tenéis algunas preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien. Sigamos entonces. Vamos con el pedir un favor, ¿sí? Piorella, Piorella. 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 Pedir un favor, adelante. Pedir un favor. Poder più infinitivo. Puede cerrar la ventana, por favor. Aceptar realizarlo. Sí, claro. Ahora. Realizarlo, Piorella. Realizarlo. Realizarlo. Sí, claro. Ahora. Ahora mismo. Gracias, Piorella. Bien. El più se dice más, Piorella. Más. Bien. Vamos con Fabrizio. Adelante, Fabrizio. De negarlo. Sí, estoy aquí. De negarlo. No. No puedo. Lo siento. No. No puedo. Es que está ahora. Es correcto. ¿Quién me habló? ¿Fabrizio? Sí, Fabrizio. Ah, bien. Bien, Fabrizio. ¿Habéis observado que nosotros usamos doble negación? Sí. Adverbio con doble negación. No. No puedo. No puedo. Es que está rota. Es que está rota. Sí. Bien. Vamos entonces. Expresar gustos. Roberta. Te toca a ti, Roberta. Adelante. Expresar gustos, Roberta. El pronombre, pronombre, no comprendo. Sí y... Bien. Se llama complemento indirecto. Claro, complemento indirecto. Gustar, más gustar, encantar, más sujeto. Me gusta la comida italiana. Les encanta el vino español. Me gustan mucho las patatas fritas. Gracias, Roberta. Muy bien. Aquí podemos agregar algunos otros verbos. Sí. Le gusta, le encanta, le parece. Podemos agregar el verbo parecer que lleva el pronombre complemento indirecto. Sí, le parece bien, le parece mal. Bien. Vamos entonces a sujeto. Aquí le toca trabajar. Gianni. Adelante, Gianni. Sujeto más, odiar o preferir. Sujeto más, odiar o preferir, más complemento directo. Yo odio la carne poco hecha. Preferimos el pescado. Juan prefiere los tomates. Sí, señor. Muy bien. Gracias. De nada. Hola, Rico. Hola, Rico. Buenas tardes, Enrico. Buenas tardes. ¿Cuál, Enrico? Enrico Tessera. Ah, ecco. Aquí estoy. Presente, Enrico. Bien. Sí. Vamos entonces a pedir un favor, Enrico. Pedir un producto. Un producto. Bien. Bien. El verbo poder, más infinitivo, es un verbo de cortesía, ¿sí? Sí, cortesía. Ok. Pedir un producto. Me pone un kilo de naranjas. Enrico Tessera. Enrico Tessera. Sí. ¿Puedo pedir un favor, poder más infinitivo? Ah, por favor, pedir un infinitivo. ¿Puedes cerrar la ventana, por favor? ¿Aceptar realizarlo? Sí, claro. Ahora mismo. ¿Delegarlo? No. No puedo. Lo siento. No. No puedo. Es que está rota. Gracias, Enrico. Muy bien. Habéis observado que nosotros usamos mucho lo siento. ¿Sí? Siempre, siempre, para justificarse. Lili, ¿escuchas? Sí, como mi dispiace. Sí, exacto. Usamos siempre lo siento para justificarse, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces. Adriano. Adriano, ¿estás presente? Sí, estoy presente. Bien, a ti te toca pedir un producto. Ok, ok, allora. ¿Me pone un kilo de patatas, por favor? ¿Podría ponerme un kilo de naranjas? ¿Cómo dice? Sí, como que es una forma de cortesía. Sí, sí. ¿Me pone un kilo de naranjas, un kilo de patatas, por favor? El otro responde, ¿podría ponerme un kilo de naranjas? Sí, es una forma de cortesía. Perfecto, Adriano, bien, Adriano. Entonces, ¿me pone un kilo de naranjas, por favor? ¿Podría ponerme un kilo de naranjas? ¿Podría ponerme un kilo de naranjas? Sí, bien, vamos a hacer un pequeño diálogo, ¿sí? Bien. Moretti con Roberta. Moretti es el vendedor y Roberta es la cliente. Ok. ¿Habéis entendido? Sí, sí. Todos tenéis que practicar, así que pensad. Hola, ¿qué le sirve? No, no, no. Moretti, en español se dice ¿qué desea o qué quiere? Ok. Hola, ¿qué quiere? Me gustaría dos kilos de naranjas. Pero aquí vendemos solamente carne. Ah, solamente carne. Yo soy vegetariana, no como carne. Bien. ¿Y qué respondes, Roberta? Lo siento, lo siento. Ah, lo siento, yo soy vegetariana, no como carne. Tienes que ir al negocio enfrente de mí. Ah, muchas gracias. De nada. Voy a verlo todo, ahora. Bien, muy bien. Ahora voy, ahora voy. Ahora voy. Entonces, atención, Moretti, tiene que ir en el negocio que está enfrente. Está enfrente, ok. Usando los adverbios del lugar, ¿sí? O también puedes decir, ¿podría usted ir al negocio que está enfrente? Bien, vamos a entrar. Está bien, igual, ¿sí? Jani, Jani con Lili. Lili, tú eres la cliente, ¿sí? Y Jani, el vendedor. Tenéis que usar los productos naranjas, pomelos. Manzanas, 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 peras, etcétera, ¿sí? A ver si podéis hacer un diálogo. Buenas tardes. ¿Podría ponerme un kilo de bananas, por favor? Ok, ¿un kilo de bananas? Cierto. ¿Aquí tiene? ¿Cuánto cuesta? No, ¿a cuánto esta? ¿A cuánto esta? Están las bananas un euro al kilo. Oh, bien, ¿podría ponerme dos kilos? De acuerdo. Gracias, muchas gracias. ¿Y? De nada. ¿Tú no pagas, Lili? ¿Cómo? ¿Tú no pagas? Ah, no sé cómo se dice. ¿Cuánto es todo? Ah, ¿cuánto es todo? Dos kilos de bananas son dos euros. Bien, bien. A vos, a la ley, ¿cómo se dice? Muchas gracias, muchas gracias. Basta, muchas gracias. Tienes, perfecto, bien. Se data. Bien, bien. Entonces, Luisela, te toca a ti, Luisela. Rico. Vamos a Rico. Luisela, tú eres la compradora, la que compra, y el rico, el vendedor. Hola, buenos días. ¿Qué quería? Luisela, ¿qué compras? Tiene que pensar. Luisela, no te sentiamo. No, quiero comprar Luisela. No. Luisela. Evelina. Ok. Yo no puedo hacer nada. No se senta. El micrófono está ativo. Sí, sí. Adelante. Vamos, Luisela. Bien, sigamos, entonces. Enrico, desapareció la vendedora, Enrico. ¿Vendedor? Desapareció, sí. Entonces, vamos con Fabricio. Fabricio, compra tú. Tú eres el comprador. Y Enrico, el vendedor, adelante. Hola, buenos días. ¿Qué quería? Oh, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, perdón, Fabricio. Si el vendedor te dice, buenos días, tú le tienes que decir buenos días. Ah, buenos días. Escucha, ¿a cuánto están las manzanas? ¿Manzanas? Sí. Sí, tengo, 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 tengo manzanas, tengo manzanas, tengo manzanas, ¿cuánto me necesita? ¿Cuánto chilo chiede? Depende del precio. El precio es un euro y con 50 centimos. Ok, allora, yo creo, ¿cuánto me pones un chilo de manzana? Aquí tiene algo más. Claro, ¿cuánto cuesta esta de la Coca-Cola, de mi la Coca-Cola? Ah, la Coca-Cola cuesta dos euros, en latina, no sé cómo se dice, dos euros en la botella. Dos euros cada botella. Cada botella. Allora, por favor, dos botellas de Coca-Cola. Allora, ok. ¿Algo más? Sí, podría haber un chilo de aranca. Aranca. Fabricio, ¿podría ponerme también un kilo? Ah, ponía, podría ponerme también un kilo de naranjas. Sí, son, son, ok. Dos euros, dos euros y 50 centimos al kilo. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, dos kilos. Dos kilos, ok. Cinco euros. Ok, este es todo. ¿Cuánto es todo el precio? Son, son ocho euros con 50 centimos. Ok. Bien. Venga. Muchas gracias. De nada. A la próxima. Muy bien, Fabricio. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Ok, decimos vale, vale. Vale, bien. Bien, perfecto. Luisela, te toca solo trabajar a ti velozmente. Luisela, ¿me escuchas? Luisela, un poquito de práctica con esto. También yo. Bien. Luisela con Tonino. Sí, adelante, Tonino. Tú eres el pesc... El pesc... El pescivéndolo. Va bien. No, Olga, la Luisela no... Cioè, no riusciamo a sentirla. Ah, bueno, bueno. Entonces, Tonino. Sí. Tú eres el negociante del pescado. Sí. ¿Y quién puede ser? Roberta. Roberta, ¿tú comes pescado? Sí, me gusta mucho el pescado. También yo. Bien, perfecto. Entonces, aquí vamos a hacer un poco de práctica del comerciante Tonino que vende pescado. Y tú eres la compradora. ¿Sí? Tenemos que usar cuanto cuesta poner, etc. ¿Sí? Está bien. Adelante, Tonino. Eh, yo soy el comerciante, entonces estoy esperando. Tú, 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 tú. Buenos días, señora. Tú eres el vendedor. No, pero, bueno, buenos días, señora. No, pero, bueno, buenos días, señora. Sí. Cuando entra una persona, ¿tú qué le respondes? Le he dicho buenos días, señora. Exactamente. Buenos días, señora. Vamos a ver, ¿querería comprar un kilo de marisco? Un momentito, Roberta. Roberta. Sí. Buenos días, señora, dice el vendedor. Sí. Yo respondo. Sí, un momentito, Roberta. ¿Qué más le dice el vendedor? Tonino. Sí. Tú eres muy amable, eres un buen comerciante. ¿Qué le dices a la señora? No puedo decir que es muy cariño. Bien. ¿Qué desea? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué desea? Entonces, me gustaría, no, quiero comprar un kilo de marisco. ¿Por qué tengo a cocinar una paella? Un kilo de marisco mixto. Mixto, ¿se dice? Mixto. Mixto. ¿Tiene marisco fresco? Sí, muy, muy fresco. Un kilo, ecco, aquí tiene. Un kilo, porque quiero, tengo que hacer una fiesta mañana con mucha gente. Ecco, aquí tiene veinte euros. Veinte euros. Ah, es más barato. Muchas gracias. Bien. Muy bien, Roberta. Muy bien. No, muchas gracias. Es suficiente así. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí recordáis que tenemos que usar el verbo tener que más infinitivo. ¿Sí? Tengo que hacer una cena. ¿Sí? Quiero hacer un almuerzo para mis amigos. ¿Sí? Sí, tenemos que usar tener que más infinitivo es una obligación personalizada. Si usamos el verbo querer, quiero hacer una cena, es un deseo, es un verbo de deseo. Sí. ¿Sí? Bueno. Está claro. Sigamos entonces. Vamos ahora. ¿Tenéis algunas preguntas? Ah, una pregunta. ¿Cuál complemento indirecto? Sí. La sigla, sí, él. ¿Qué significa? Bien. Significa el complemento indirecto. En italiano es complemento de términos. Sí, pero en español la letra L, ¿qué significa? Es una I maiuscola, no es una I maiuscola, no es una I maiuscola, no es una I maiuscola. Allora, scusate, no lo avremmo visto bene. Anch'io lo confuso con una L minuscola. Grazie, va bene, ma è una I maiuscola. Perfetto. Bien. ¿Habéis desaparecido? Sí. Un momentito, che no lo veo. Roberta, ¿cuál era la pregunta? Tengo ninguna pregunta ahora. Bien. ¿Podemos continuar entonces? Claro, sí. Sí, Lili. Lili y Ángela. Ángela. ¿Algunas preguntas? No, nada, Olga. Alguna. Lili. Ah, va bien, bien. ¿Está bien? ¿Podemos continuar entonces? Sí. Sí. Bien. El imperativo ya lo conocéis, sí, afirmativo, regular y irregular. Vamos a repasar la página 69, ¿sí? El cuerpo humano ya lo conocéis, los síntomas también. Así que vamos a repasar solamente el imperativo, afirmativo y negativo. ¿Habéis entendido? ¿Habéis entendido? ¿Habéis entendido? Bien. Hemos entendido. Bien. El página del dedo. Oiga, el página del dedo. El página del dedo. El página 69, para los que tienen libro nuevo, para Fiorella, página 61, para Adriano, página 61. Libro, ok. Sí. Entonces, vamos a escuchar el audio y vosotros tenéis que entender cuándo es imperativo, afirmativo y cuándo es negativo. Vamos. ¿Sí? Sí. ¿Fui clara? ¿Sono está taquiara? Sí. Sí, sí, sí. ¿Habéis entendido que estamos repasando los imperativos? Sí. Hemos entendido. Bien. Vamos a escuchar entonces. Entonces, vamos al ejercicio 10. Escucha y lee estos diálogos. ¿Sí? Vamos a escuchar. Vamos. Vamos. Un momentito. Olga, scusa. Sí. No es comprendida la página. Fioréla, página 61, para ti y Adriano es la página 61. Ah, ok, gracias. De nada. Lección 4, ámbito 2, ejercicio 10. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pase y siéntese. Gracias. Dígame. ¿Qué le pasa? Tengo una tos muy fuerte, especialmente por las noches, y además casi no puedo respirar. ¿Le duele la garganta? Sí. ¿Y la cabeza? También. ¿Tiene fiebre? Sí, y también me duelen los brazos y las piernas. Bueno, todo el cuerpo. Lo que usted tiene es gripe. Tómese este jarabe para la tos y póngase estas inyecciones. Muy bien. Tómate una aspirina. ¿Otra medicina? No, no. Pues bebe zumo de limón con miel. Es un remedio natural. Y no fumes. Y lo más importante, no cojas frío. Ya. Bien. Está claro que esto es para usar el imperativo afirmativo y negativo. ¿Sí? Bien. Vamos. No escuché vuestra respuesta. Sí. Sí. Bien. Vamos entonces. Porque en realidad es un poco aburrido el tema, pero tenemos que conocer los imperativos. ¿Sí? Vamos entonces. A, Gianni, B, Luisel. Adelante. ¿Repetir? Sí. Gianni. Ok. Hola. Gianni, Luisela. Ok. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase y siéntese. Gracias. Y siéntese. Luisela, está el acento. Sentí, Olga. Sí. Sí. Ok. Ok, gracias. Dígame, ¿qué le pasa? Tengo una tos muy fuerte, especialmente... Abbiamo perso Gianni. Gianni. El micrófono. El micrófono. Tengo una tos muy fuerte, especialmente por las noches. Y, además, casi no puedo respirar. ¿Le duele la garganta? Sí. ¿Y la cabeza? También. ¿Tiene fiebre? Sí. Y también me duelen los brazos y las piernas. Bueno, todo el cuerpo. Lo que usted tiene... Lo que usted tiene... No vaya a la oficina, que desee en casa tres días como mínimo. No coja frío. Luisela, atención. ¿Cómo? ¿Cómo mínimo? No coja frío. Si la garganta le duele mucho, beba zumo de limón con miel. Si después de tres días no se encuentra mejor, vuelva a mi consulta. Gracias, doctor. De nada. Y cuídese. Muy bien. Perfecto. Gracias. Vamos. Señor Moretti. Moretti. Con Roberta. Adelante. El número dos. El sé, Roberta. El de Moretti. ¿Qué dolor de cabeza? Pues, si te duele la cabeza, tómate una aspirina. Mira aquí, tienes una. No, gracias. No me gusta tomar medicinas. No sé qué me pasa. Me encuentro mal. Aquí hace frío, ¿no? No, a ver. Uy, tienes fiebre. Creo que tienes gripe. ¿En serio? Sí. Si te encuentras mal, vete a casa. Y descansa y mañana no vayas a la oficina. Sí, buena idea. Muy bien. Muy bien, Moretti y Roberta. Sí. Gracias. Bien, bien. Ahora, Adriano con Fiorella. Sí. Adriano la letra D y Fiorella la letra C. Sí. No. Ah. Ok. Yo soy la D. Sí, tú eres la D. Sí. Y Fiorella la C. Adelante. Adelante. ¿Qué dolor de cabeza, Fiorella? Pues sí, te duele la cabeza. Tomate una aspirina. Mira, aquí tiene una. A ver, faccio la C. No, gracias. No me gusta tomar medicinas. No sé qué me pasa. Me encuentro mal. Aquí hace frío. No. 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 A ver. Uy, tienes fiebre. Creo que tienes gripe. ¿En serio? Sí. Si te encuentras mal, vete a casa y descansa y mañana no vayas a la oficina. Sí, buena idea. Bien, gracias. Gracias, Fiorella y Adriano. Fabricio. Fabricio con Lili. Lo mismo. Sí. No, la letra D. Y si tienes tos, tomate. D, D. Fabricio, tú eres la letra D. Y Adriano, la letra C. Adelante. Y si tienes tos, tomate un buen carabe. Otra medicina. No, no. Pues bebe zumo de limón con miel. Es un remedio natural. Y no fumes. Y lo más importante, no cojas frío. Ya. Muy bien, muy bien ambos. Sí. Enrique Tessera. Enrique Tessera con Ángela. Empecemos de nuevo. Enrique. Lo mismo. El primero A. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pase y siéntete. Siéntese. Ángela, y siéntese. Siéntese. Gracias. Dígame, ¿qué le pasa? Tengo una tos muy fuerte, especialmente por las noches. Y además casi no puedo respirar. ¿Le duele la garganta? Sí. ¿Y la cabeza? Está bien. ¿Tiene fiebre? Sí. Y también me duelen los brazos y las piernas. Bueno, todo el cuerpo. Lo que usted tiene es gripe. Tómese este jarabe para la tos y póngase estas inyecciones. Muy bien. Ángela, inyecciones. 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 Muy bien. Por supuesto, no fume. Acuéstese y descanse. No baja a la oficina. Quédese en casa tres días como mínimo. No coja frío. Si la garganta le duele mucho, beba zumo de limón con miel. Si después de tres días no se encuentra mejor, vuelva a mi consulta. Gracias, doctor. De nada y cuídese. Bien, muy bien, ambos. Enrique, ¿a quién le toca? Habéis leído todo, ¿no? No. Yo no. ¿Tonino? Sí. Sí, adelante, Tonino. Sandra. Hola, Sandra. Hola, Olga. Ah, bienvenida, Sandra. Gracias. Tonino, entonces, con Sandra, adelante. ¿Qué letra? Sí. Sí. ¿Qué dolor de cabeza? Pues, si te duele la cabeza... La cabeza? Mira. Cabeza. Tomate una aspirina. Una aspirina. Una aspirina. Mira, aquí. Si son los problemas de audio, ¿eh? No sé cómo hacer, la línea. Eh. Ahora, ¿sabes? De nuevo, ¿sabes? Sí. A veces, la conexión, las líneas son un desastre. Bien. Sí, continuemos. Va bene. No, gracias. No me gusta tomar medicinas. No sé qué me pasa. Me encuentro mal. Aquí hace frío. No. No. A ver. Uy. Creo que tienes gripe. Tienes gripe. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, te en cuenta. Y mañana me vais a la oficina. Sí. Buena idea. Y si tiene... Otra medicina. No, no. Pues bebe su... Mo de limón con miel. Es un remedio natural. No fungreso. Lo más importante, no falta nunca aspiro. Bien. Bien. Perfecto. Gracias a ambos. Sandra, tienes problema... Creo que tienes problema con el audio, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero yo siento. Bien, bien. Entonces, vamos. Podemos... Habéis trabajado todos, ¿no? Sí. Fabricio, ¿tú has trabajado? Sí, has trabajado. Sí, bien. Pues bien. Entonces, continuemos. Vamos al 10.1. ¿Sí? Marca todos los imperativos que aparecen en los diálogos. Clasifícalos. Tenemos que poner afirmativos y negativos. ¿Sí? ¿Habéis entendido? Sí. Ah, vamos. Hemos entendido. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Trabajamos! Ok. Adelante, Tonino. ¿Tú ya lo has hecho, Tonino? Sí, yo lo he hecho. ¿Qué ejercicio? 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 afirmativo no coja negativo beba afirmativo vuelva afirmativo y quidese afirmativo ¿sí? ¿forse he dimenticado un digame mi avete detto? si, grazie, effettivamente l'avevo me, ma non l'avevo sottolineato e quindi me è suicito en español, Tonino es un tomese bien bien, bien sigue Tonino, vamos con el próximo si allora tomate e mira sono due imperativi afirmativi son Tonino son dos imperativos afirmativos tienes imperativo afirmativo vete y descansa imperativos afirmativos no vayas imperativo negativo tomate tómate imperativo afirmativo bebe afirmativo no fume negativo no hojas negativo Son imperativos afirmativos, pase, siéntese, dígame, tómese, póngase, acuéstese, descanse, quédese, beba, vuelva y cuídese. Son negativos, no fume, no vaya, no coga. Adelante Luissena. Affirmativo, pase, siéntese, dígame, beba, duele, duele, no, duele. No, no es imperativo. No es imperativo. Tómese, póngase, acuéstese y descanse, quédese, vuelva. Cuídese, 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 después, tómate, tienes, tomar, no, tomar no. Escucha, Luisela, tienes, tienes, no es imperativo. No es, aquí tienes, ah, sí. Póngase, no vaya, si es negativo. Sí. No, cojas. Sí. Negativo, que éstí, sí. Imperativo negativo, sí. Basta, Luisela. Luisela, basta. No cojas. Sí, ha dicho de sí. Bien, perfecto. Vamos entonces, Moretti. Te toca a ti, Moretti. Allora, oración 1, pase, siéntese, dígame, tomase, pongase, acuéstese, descansese, quédese, beba, vuelve, cuídese, affirmativo. No fume, no vaya, no cojas frío, negativo. Del 2, tomate, mira, vete, descansa, tomate, bebe, affirmativo. No vaya, no fumes, no cojas frío, negativo. Muy bien, gracias, Moretti. Adriano, adelante, Adriano. ¿Me escucha? Te escucho, sí, adelante. Imperativo, afirmativo. Sí. Pase. Sí. Siéntese, beba, dígame. Guídase, guídase, tomate, acuesta. Un momentito, Adriano, 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 que no te estoy entendiendo. ¿Puedes, podrías repetirlo, por favor? Sí, sí, ahora, pase, afirmativo, pase. Siéntese. No, siéntese. Siéntese. Beba, dígame, dígame, guídase. 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 Tómate, acuesta, mira, afirmativo, imperativo, afirmativo. Negativos, no vayas, no fumes, no cojas frío. No, no, no. A posto. Sí, sí, hasta ahora bien, ¿sigues? Gracias. En el número dos. Yo tengo esto, Olga Sí, sí, perfecto Bien, entonces, en el número 2 Repite, por favor, el número 2 ¿Negativos? Sí, sí No vayas No fumes No cojas fríos Correcto No vayas, no cojas frío Bien, bien, Adriano, gracias Muchas gracias Fiorella, te toca a ti Fiorella Adelante, Fiorella Vamos Fiorella Bien El monedito, el buto Allora Pase y siéntase Dígame Tomese Póngase No Acuestase y descansse Fiorella Acuestase Acuestase Y descansse No Quédese No, no Sí Quédese Quédese Beba Sí Vuelva Sí Cuídese Sí Tómate Tómate Sí Descansa Y viajas No, viajas no No vayas No es el verbo No es el verbo Viajar Es el verbo ir Ir Sí, sí Es negativo Viva Viva, dígame No fume No juega frío No Está bien Fiorella Gracias Gracias Fiorella Adelante Fabrizio Sí Adelante Fabrizio Estoy aquí Sí Pues Afirmativo Afirmativo Pase Siéntese Dígame Tómese Póngase Acuestese Beba Y vuelva Negativos Apoy Tómate Vete Y ancora Tómate Bebe Negativos Negativos No vaya Sí No coja No coja No coja No coja No coja Especita Bebe Bebe No vayas Sí No fumes No cojas Sí Perfecto Bien No fume Bien No vaya No fumes No cojas No vaya Atención Que no vaya Está en usted Y en tú No No lo he entendido Olga El verbo ir No vaya Está dos veces ¿Verdad? Sí Muy bien No vayas Sí No vaya A la oficina No vaya A la oficina Sí Bien Perfecto Gracias Fabricio Lili Imperativos Afermativos Número uno Pase Siéntese Dígame Tómese Póngase Acuéstese 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 Descanse Quédese Beba Vuelva Cuídese Número dos Tomate Mira Vete Descansa Tomate Bebe Affirmativos Negativos Número uno No fume No vayas No coja frío Número dos No vayas No fumes No cojas frío Bien Has dicho Vete Vete A casa Y descansa Vete A casa Sí Vete Affirmativo No Sí Descansa Descansa Affirmativo Affirmativo Y tú No vayas Negativo Sí 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 Bien Gracias La ricotecera La ricotecera Sí Sí Te toca a ti Imperativos Affirmativos Pase Y siéntese Dígame Tómese Póngase Póngase Vuelva Trabajados Trabajados No Mi no Olga Ángela 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 Mi no ¿Cuál es el pronombre Personal Ángela? ¿Próngase Pronombres Personales Personales Yo Sí Ella Usted Nosotros Nosotras Vosotros Vosotras Ellos Ellas Ustedes Bien Bien Entonces ¿Qué pronombres Tienes que usar Tú? Mi pregunta Fue ¿Habéis Trabajado Todos? No Yo No No Trabajado Trabajado Exacto Es Primera Persona Pronombre Personal No No Es Mi Sino Que Es Yo Adelante Ángela Imperativos Afirmativos Pase Y Siéntese Dígame Tómese Póngase Acuéstese Y Descanse Quédese Beba Vuelva Cuídese Negativos No Fume No No Bajas No Jojas No Jojas Frío Exercicio Dos Imperativos Afirmativos Tómate Mira Vete Descansa Tómate Bebe Imperativos Negativos No Bajas No Fumes No Jojas Bien Ángela Muy Bien 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 ¿A Quién ¿Quién No Ha Trabajado Trabajado Roberta Tú Has Trabajado La Misma Cosa Lora Afirmativo Dime Dime Tú Ya Trabajado Roberta No 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 Bien No Es Un Problem Bueno Venga Adelante Yo creo que sí que ya has trabajado Dilo Dilo No No Pase y siéntese Afirmativos Tase y siéntese Acuéstase Descanse Quédase Dígame Tómese Póngase Roberta Roberta Acuéstese Acuéstese Porque se trata de usted Así Acuéstese Si he escrito Acuéstese Dígame Tómese Póngase Beba Vuelva Pídese Negativos No vaya No coja No se encuentra No fume Bien Aquí Si te encuentras mal Esa parte ¿No? Sí Si te encuentras mal Vete A casa Y descansa Así Claro Está bien Sí Sigues Sigues Imperativo Negativo Roberta Sí No vaya No cojas No se encuentra No fume Bien Bien No vayas Y no cojas ¿Sí? Sí Esos son los Imperativo Negativo Negativo Sí Encuentras No es imperativo Negativo No se encuentra No es negativo No se encuentra Ya No se encuentra ¿No? Ah No Bien Bien Creo que basta ¿No? Sí Sí Es bastante Bien Bien Vamos a otro capítulo Vamos al capítulo 5 ¿Tenéis algunas preguntas referente al imperativo? No tenemos ninguna pregunta Entonces vamos al capítulo 5 Nos divertimos ¿Sí? Sí Capítulo 5 Nos vamos de vacaciones Habéis encontrado Página 75 El viejo ¿Estás presente Adriano? Sí 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 Página 67 Fiorella Sí 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 Capítulo 5 para todos Nos vamos de vacaciones Sí Voy a leer Escucha a Juan y a Carmen que están preparando sus vacaciones Después contesta las preguntas Vamos a escuchar Sí Vamos a escuchar Lección 5 Ámbito 1 Ejercicio 1 ¿Dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea ¿Vamos en avión, en tren o en coche? Yo prefiero en avión Es más rápido Sí Pero el tren es casi igual de rápido Y más cómodo Vale ¿Dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? ¿Hotel, camping o albergue? Prefiero el hotel Pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios de los billetes por internet ¿Habéis entendido? Sí Sí Pero este es antes del DPCM de ayer ¿Otra? Sí ¿Otra? Buena observación Estoy muy feliz Sí, Adriano Oiga Disculpe ¿Se puede reescultar de nuevo? Por favor Adriano ¿Se puede escuchar de nuevo? Ahora ¿Podríamos escuchar de nuevo? Sí ¿Se puede escuchar de nuevo? Pues claro que se puede Ahora mismo Lección 5 Ámbito 1 Ejercicio 1 ¿Dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea ¿Vamos en avión, en tren o en coche? Yo prefiero en avión Es más rápido Sí Pero el tren es casi igual de rápido Y más cómodo Vale ¿Dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? ¿Hotel, camping o albergue? Prefiero el hotel Pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios de los billetes por internet No es nuestra situación actual, ¿verdad? No, no es la misma No, no es La misma situación No es la misma situación Pareciera que esto es el pasado indefinido, ¿no? Pasado remoto Remoto Muy bien Vamos entonces Vamos a leer, ¿sí? ¿Habéis? ¿Habéis escuchado bien? Sí Sí Hemos escuchado todo No, no se ha escuchado, ¿sí? Dos veces Muy bien, Roberta A pesar de la precariedad Habéis escuchado, ¿sí? Bien Adriano Dígame ¿Has escuchado, Adriano? Sí ¿Has entendido? Sí, pero Nos tenemos una otra versión Un poco diferente Un poco diferente Sí, pero no es muy diferente, ¿sí? No, 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 muy No es muy diferente Bien Cuando te toca leer a ti Tú leerás con Fiorella que tenéis el mismo libro ¿Vale, Adriano? Vale, vale Vale, de acuerdo Ahora vamos a empezar Gianni Con Luisela Adelante Tú, Gianni, eres Juan Y Luisela, Carmen Claro ¿Dónde vamos esta Semana Santa? Luisela ¿Tengo que repetir? No, está Luisela Luisela Olga, Maléa El problema con el micrófono Lo habíamos dicho antes Sí, pero de rato funciona Cada vez funciona No, ahora no No, ahora no Bien, bien, bien Forse ahora sí Sí, ahora sí Ok ¿Dónde vamos esta Semana Santa? No escucha No escucha Al intermercado a comprar un nuevo micrófono Sí, bien Sí, bien Entonces, Gianni con Lili Adelante, Lili De nuevo, Gianni Ten paciencia Ok Lili, ¿dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea ¿Vamos en avión, en tren o en coche? Yo prefiero el avión, es más rápido Sí, pero el tren es casi igual de rápido y más cómodo Vale ¿Dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? Hotel, camping o albergue? Prefiero el hotel Pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios De los billetes por internet Bien Muy bien Para los dos, tanto Gianni como Lili La R se pronuncia con sonido ¿Sí? Más rápido ¿Sí? Pronto Siempre Force chisona ¿Sí? Bien Sí, Lili Bien, bien Rápido, ¿eh? Rápido Con pronunciación ¿Sí? Bien Gracias Lili y Gianni De nada Fabrizio Estoy aquí ¿Estás presente? Estoy presente Luisela ¿Estás presente? No Luisela ¿Estás presente Luisela? Bien Entonces Fabrizio Juan Y Luisela Carmen A ver si podemos Carmen ¿Dónde vamos esta semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea Vamos en avión, en tren o en coche Yo prefiero en avión, es más rápido Sí, pero el tren es casi igual que rápido y más cómodo Vale ¿Dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? Hotel, camping o albergue? Prefiero el hotel Pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios De los billetes De los billetes por internet Muy bien Muy bien Vamos Gracias Fabrizio y Luisela Pues venga Fiorella y Adriano Adriano Es Juan y Fiorella Carmen Vale De acuerdo ¿Dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea Vamos en avión, en tren o en coche Yo prefiero el avión, es más rápido Sí, pero el tren es más barato Vale ¿Dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieras? Hotel, camping o albergue? Prefiero el hotel Pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale, yo llamo a la estación de tren Bien Bien Muy bien Adriano ¿Prefieres? Prefiero Yo prefiero Dice No sé ¿Qué prefieres? Ah, no sé Ah, no sé ¿Qué prefieres? Hotel, camping o albergue Ah, prefieres El error estaba allí ¿Prefieres? Bien Entonces, aquí le toca Roberta Que toca Roberta con Tonino, adelante Sí Va bene ¿Dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea Vamos en avión, en tren o en coche Yo prefiero en avión, es más rápido Sí, pero el tren es casi igual del rápido y más cómodo Vale, ¿dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? Hotel, camping o albergue Prefiero el hotel Pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue Para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios de los billetes por internet Muy bien, Roberta y Tonino Bien Ahora Moretti con... ¿está Sandra? ¿Sandra? Sí, Olga ¿Está presente? Sandra con el señor Moretti Adelante ¿Dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea Vamos en avión, en tren o en coche Yo prefiero el avión Es más rápido Sí, pero el tren es casi igual de rápido y más cómodo Vale ¿Dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? Hotel, camping o albergue? Prefiero el hotel Pero el albergue El albergue Bien Yo llamo el albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios de los billetes Bien, 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 bien Gracias, Sandra y Moretti Enrico Enrico con Ángela, ¿verdad? Sí Yo tengo el libro viejo No importa Va bene, ok Allora, ¿dónde vamos esta Semana Santa? A mí me gustaría ir a la playa Yo prefiero ir a Sevilla Ah, muy buena idea Vamos en avión, en tren o en coche Yo prefiero el avión, es más rápido Sí, pero el tren es más barato Vale, ¿dónde vamos a dormir? No sé ¿Qué prefieres? Hotel, camping o albergue Prefiero el hotel, pero el albergue es más barato Bien Yo llamo al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está Vale Yo consulto los horarios de los trenes y los precios de los billetes por internet Bien, Ángela y Enrico Tessera Muy bien Gracias Gracias Fabricio, te toca a ti Fabricio 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 Sí, soy quien Tú no has leído todavía, ¿verdad? Yo he leído, sí ¿Ya? Ya he leído Yo ya he leído ¿Habéis trabajado todos? Sí Moretti Lili Gianni Fiorella Fabricio Rico Ángela Perfecto Habéis trabajado todos, ¿sí? Ahora Vamos a responder ¿Sí? Cada uno Tenéis que responder El diálogo El uno ¿Dónde prefiere ir Juan de vacaciones de Semana Santa? Y Carmen Cada uno De vosotros tenéis que responder ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Estamos? Estamos Estamos Bien Lili, ¿estamos? Sí Sí Bien Ángela, ¿estamos? Sí Estamos Pero qué estudiosos Qué maravilla Muy bien Vamos a empezar entonces Vamos a empezar con Sandrita Sandri A ver si funciona Sandri Sí El número uno Sandri ¿Dónde prefiere ir Juan de vacaciones de Semana Santa? ¿Dónde prefiere ir Juan de vacaciones de Semana? ¿Eso no? ¿Dónde prefiere ir Juan de vacaciones? ¿Dónde prefiere ir Juan de vacaciones? Sí, Sandri, no te preocupes. No te preocupes, prefiero. Entonces, ¿Juan prefiere ir a Sevilla? Carmen a la playa. Basta, 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 ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo prefiere ir Carmen a Sevilla? ¿Por qué, Lili? Carmen prefiere ir en avión porque es más rápido. Bien, gracias, Lili. Vamos con Luisela. A ver, Luisela, número tres. ¿Cómo van a ir a Sevilla? ¿Van a ir con el treno? Sí, los trenos. ¿No? ¿Ir a Sevilla? Bien. ¿Cómo? No, a Sevilla en avión. No. No, con el tren, allora. En tren. ¿Van a ir en tren? Sí. ¿Van a ir en tren? ¿Dónde prefiere dormir Carmen? Carmen prefiere ir en hotel. Prefiere dormir en hotel. Bien, gracias, Luisela. De nada. Adelante, Moretti. Moretti, número cuatro. ¿Dónde van a dormir? ¿Por qué? Van a dormir en albergo porque es más barato que el hotel. Bien, gracias. Van a dormir en el albergue porque es más barato. Gracias, Moretti. Fabrizio. Sí. ¿Dónde van a dormir? ¿Por qué? No, el número seis. ¿Para qué? ¿Para qué va a llamar Juan al albergue? Juan va a llamar al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está. Sí. Bien. Entonces, Fabrizio, ten presente que la preposición a más artículo el sale la preposición articulada al. Al. Al albergue. Al albergue. Para todos, para todos, la preposición a más artículo el sale la preposición articulada al. Al. Al hotel, al cine, al teatro. Al. Gracias. ¿Está claro? Es claro. Bien. Vamos entonces. Gracias, Fabrizio. De nada. Gracias a ti. ¿Ya has trabajado, Fiorella, con Adriano? Hemos trabajado. Hemos trabajado. Hemos trabajado. Así me gusta. Ya se utiliza ya hemos trabajado. ¿Sí? ¿Escucháis? ¿Escucháis todo? Sí. Hemos trabajado. Cuando es negativo, todavía no hemos trabajado. No hemos trabajado. ¿Sí? Sí. Ok. Eva, con el pretérito perfecto, el italiano pasado próximo. El ya es afirmativo, el ya es afirmativo, el todavía es negativo. ¿Quién no ha trabajado todavía? Yo no he trabajado. Yo no he trabajado. Yo no he trabajado. Bien. Así me gusta. Yo no he trabajado. Adelante, Tonino. Adelante, Tonino. Con Roberta, ¿no? Sí. ¿Tú ya has trabajado? No, yo no he trabajado. No, yo no he trabajado. Todavía no. Todavía no. Todavía yo no he trabajado. Adelante, ambos. Tonino y Roberta. Sí. Primero, perdón, perdón. Primero Tonino, después Roberta. ¿Dónde prefiere ir Juan de vacaciones de Semana Santa? Juan prefiere ir a Sevilla y Carmen prefiere ir a la playa. Perfecto. Gracias, Tonino. Te toca a ti, Roberta. Número dos. ¿Cómo prefiere ir Carmen a Sevilla? ¿Por qué Carmen prefiere ir a Sevilla en avión? ¿Por qué es más rápido? Bien. ¿Tonino? Sí. ¿Cómo van a ir a Sevilla? ¿Van a ir a Sevilla en tren porque es más barato? Sí. ¿Es igual de rápido y más cómodo? Bien. ¿Dónde prefiere dormir Carmen? Carmen prefiere dormir en hotel? Siempre. ¿Dónde van a dormir y por qué van a dormir en el albergue y por qué es más barato? ¿Para qué va a llamar Juan al albergue? Juan va a llamar al albergue para saber cuánto cuesta y dónde está. Sí. ¿Qué va a consultar Carmen en internet? Carmen va a consultar en internet los horarios de los trenes y los precios de los billetes por internet. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Me toca a mí, Ángela. ¡Muy bien! ¡Me toca a mí! ¡Soy Ángela! ¡Soy Ángela! ¡Soy Ángela! ¡Soy Ángela! ¡Adelante Ángela! ¡Te toca a ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con Moretti! ¡Entonces Ángela y Moretti! ¡Tú Ángela y Moretti! ¡Tu Ángela y Moretti! ¡Tú Ángela y Moretti! ¡Ce es también Rosana que no ha mai letto! ¡Ole ha letto por pochísimas veces! ¿Dónde está Rosana que no la veo? ¡No! ¡No! ¡Lí no ha la telecamera accesa! ¡Comunque es en el elenco! ¡Si quiere leer también! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Rosana! 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 ¡Evelina, no la ascolta Rosana! Rosana, hola Rosana, 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 Adelante Rosana, Rosana. Vabbè andiamo oltre dai. Se ha perdido. Se ha perdido Rosana. Pero, qué lástima. Bien. ¿Habéis trabajado todos, entonces? ¿Habéis elaborado tu team? Sí. Sí. Moretti, Luisela, Lili, Gianni, Fidel, Fabrizio, Adriano. Hemos trabajado. Bien. Solo Rosana. Hemos. Ya. Ya hemos trabajado, ¿sí? Ya hemos trabajado. Bien. Aquí tenéis presente el ya y todavía, ¿sí? Vamos al próximo, entonces. Pues bien, vamos a ir dejando para la próxima, ¿sí? Para la próxima, hacéis el capítulo dos, perdón, el número dos, ¿sí? La página 76, el libro del alumno, y 77, y 78, ¿sí? Sí. Para la próxima, vamos a leer página 75, ejercicio 2, página 76, página 77, y página 78. Gracias. Gracias. Vosotros tenéis que leer y aquí trabajamos. Va bien. Lili. Sí, bien. ¿Has entendido, Lili? He entendido, muchas gracias. He entendido, sí. He entendido. Bien. Fiorella, ¿has entendido? Fiorella. Hay capito, Fiorella. Sí, he entendido, gracias. Para la próxima. Sí, Adriano. Tengo de lejos. ¿Has entendido, Adriano? Sí, para el viejo, sí. El 67, 68, 69, per el viejo. Bien, muy bien. Entonces, os saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. Que tengáis buena continuación de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Para ti. Gracias. Chao. Chao. A la próxima. Chao. 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 Chao.